El año 88 yo tenía 13 años. Una sensación mía como niña, que el país estaba dividido entre los buenos y los malos. Y los buenos eran los que votaban no, y los malos eran los que votaban sí. Todos nos abanderamos, incluso los niños. Nosotros íbamos al colegio, por ejemplo, con chapitas. Entonces yo iba con mi chapita del no, y tú llegabas allá y veías que un súper amigo tuyo iba con una chapita del sí. Te ponías a discutir, que finalmente eran los discursos que uno tenía, que uno absorbía en la casa. Te sentías más identificada con esta franja que era llena de arcoiris, con colores, con bailes, con artistas, con un país que se abría, con un país que era la libertad, la libertad de expresión, el no miedo. Y me acuerdo cuando ellos se fueron a votar. Los papás que estaban metidos en esto, entonces que se iban temprano, que volvían tarde, porque era una elección que había que ganar. Ellos también, mucho como desde que se estaban jugando la vida. Era todo muy radical, muy importante, y nosotros como niños igual lo percibíamos como algo radical, importante. Así que cuando pasó lo que pasó, yo lo viví como una fiesta nacional, como una fiesta familiar y una fiesta del país.